¡Cosa! ¡Azul! ¿Y dónde está la gente de las flores? Mi gente bonita, ¿cuántos se sienten orgullosos de ser nicaragüense? ¡Que viva Nicaragua jodido! Y les pregunto, ¿cuántos quieren ver bailar a la chinita? ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua jodido! 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 ¿Sabes bailar son de toro, baby? Como todo buen Masaya. ¿Qué hace? ¿De verdad? ¿Quién baila mejor que él? Carlos. Carlos. Carlos, Carlos. Carlos es experto en el arzón de toro. ¿En serio? De plano, de plano. Dicen que va a bailar... No, vamos a ver un paso. Solo un poquito, un pedacito. Hacete para allá. Dale un pedacito, vámonos. Bueno, Carlos. Allá nos va a servir de las cosas. Está de Wabbing Pong, está de Wabbing Pong. Dale, Wabbing Pong. Un pasecito, solo chiquitito. Dale, dale, dale. Dice que no te ponga todo Wabbing Pong, tu hermano ese. Dale, chavolo, dale. ¿Qué hizo el público? ¿Qué hizo el público? ¿Qué bailes? ¿Qué bailes? No, 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 no. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sos Cristo, sos Cristo! ¡Eso, eso, eso! ¿Estás listo para la patronal de San Marcos? ¿Estás con todo? Estamos a las ocho. El veintitrés estamos ahí, fuego. Se levanta a las diez de la mañana. Pasa todo el día con los chichero, y va a llegar a tocar en la noche. Baby vení, vení, vení ¡Bazó! Soltera casa, divorzada, divorzada, embuqueda, aburra, la vida, tremenda cosas, enterrar, vidrana, ya no sé Soltera casa, divorzada, embuqueda, aburra, la vida, tremenda cosas, enterrar, vidrana, ya no sé Soltera ¡Soltera! Ok baby ¿Cómo es ese hombre que te pone chile, que te pone ternas, que te pone kikiki, que te pone llamarada, que te pone espesa, como el turista, que te pone suena, suena, toda la noche ¿Cómo es ese hombre baby? Describilo, rubi No hay ni lo que me guste No le gusta a nadie Son bien exigente, son bien exigente Es inalcanzable, es inalcanzable Vení, vení, acercate aquí Rubi Es inalcanzable ¿Cómo tiene que ser? Describilo, sí, por lo menos ¿Cómo tiene que ser? Para que más o menos Más rico que vos, más recio Más recio Más recio que yo Sí Más recio que yo Sí, más potente Le gustan potente No fregalo, que hubiéramos traído a 5 centímetros poderosos ¿Qué le gusta? ¿Le gustan potentes? Vení baby, acercate aquí Sí, pero está en el hospital 5 centímetros poderosos Mira, aquí está tu talla Pero tranquila baby, ¿estás lista para bailar Kuli Alan? Claro ¿Lista bebé? Dale, 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 dale Kuli Alan Kuli Alan Kuli Alan ¿Qué actúan ahí? Kuli Alan Kuli Alan Kuli Alan ¿Estás en el zumba? Kuli Alan Kuli Alan Kuli Alan Kuli Alan Kuli Alan kuli Alan ¡Eso, eso! Kuli Alan Kuli Alan Kuli Alan Kuli Alan ¡Eso Rubín, Rubín! Kuli Alan Kuli Kuli Alan Kuli, Al positionador Kuli Háblas aマ a Rubín Kuli Alan Rubín, qu ñ�ete allá ¡A qué lado! Dale bastante, suéltate con toda tu amor Soy triste Clase maquilón Clase televisor Clase muchumbo Clase pero 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 Ay, ay Soy Cristo Sopechoso, sospechoso No me lo beso, vaya así Sopechoso Pero que hiciste La gorda de la esquina La gorda de la esquina Hay que dar una vida Y para donde te escuchamos Yo sé para quién es esa canción ¿Cómo te llamas, bebé? Fernanda ¿Cuántos años tenés, baby? 24 ¡24 años! Hoy son 24, carito Hermosota Hermosota Sí, sí, sí Saca su tardeada La saca, tres tardeadas Tres tardeadas Tres tardeadas ¿Vos querés decir, caranza? ¿Sabes cocinar o no? Sí, yo digo, sí Maquinón Cocina o no cocina, la Fernanda Cocina bien o no catamales Cocina rico, baby Claro ¿Cuál es la comida marica que sabes hacer? Lo rico es churrasco para vos, mi amor Churrasco Epa Me gusta el churrasco Sí Me gusta el churrasco ¿Cómo la ves vos? Botaron, botaron Vamos a preguntarle Espérate que hay uno en el grupo Que le gustan así Como, así Está como niño Botos Estaba allá atrás Estaba allá y ponerle así Está de Juan Bimbón Está sentado allá Está de Juan Bimbón El cumpleañero El cumpleañero Vení, vení, vení Dale, vení Está como vos Supiero que no vayan hasta afuera Él es cumpleañero Mira ¿Cuántos años tenés? Me dijiste, baby 24 años Allá está Fernanda Con 24 años ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves a tus 18 años? Está regular ahí ¿Cómo, qué chaval? No, pero en España no decía eso ¿Cómo, qué chaval? ¿Cómo, qué chaval? ¿En España no decía eso? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿En España? ¿En España? ¿Dónde ponía el ojo? ¿Por ella qué? ¡Paso! Soltera, casa, ti, vuelta, tampoco queda, voy a la vida, tráeme, entre la cosa, traeme, no sé Soltera ¡Soltera! Mírala cómo se muerde los labios, bro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te muerde los labios así, baby? ¡Ay, mi madre! ¿Cómo es el hombre que te gusta? ¿Cómo vos? No se le notaba Ya No se le notaba Como yo Como re Como fa Como fa Como fa Música suave, loco, por favor Ok, baby Coroname Es tu momento de coronarme Dale, Fernandito, de 24 años Mira, mi amor Yo soy muy romántica Y te voy a dedicar una canción Le vas a cantar a mí Le vas a cantar a re A fa ¿Qué canción me vas a cantar? Una canción que no la saben ellos Así que así a capela Te la voy a cantar ¿Propia tuya? Tal vez la conocen ellos Cantala Vamos a ver Usted es tan bonito Bonito de otro mundo Nunca hubiera imaginado Amar a un hombre como usted Amor que me hiciste ¿Por qué me gustas tanto? Tan solo yo pudiera Tenerte aquí a mi lado Ahí lo tenés No sé si estoy muy loca De tan solo pensarlo Si tu mano me toca Ya no puedo ocultarlo San Cristo, San Cristo Me gustó, me gustó, me gustó Este, este, este Este, este, este Este es miño señal Me gustó, me gustó Me gustó Y para ver San Cochón Ok Ya me cantaste Ahora me querés hacer un baile Claro Ay, me va a ir feo Ya vi El silbo está No Hay dos Hay dos ¿Cómo, cómo es? Me cambiaron los nombres Me cambiaron los nombres Yo no sé A mí me dijeron Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los dos? A ver, a ver Yo no sé qué te dije ¿Cuáles son los nombres de los turules? Elman, el que se los sabe El pelón ¿Cuáles son los dos nombres de los turules? A mí me dijeron que cambiaron de nombre Pero no sé cuáles son ¿Cuáles son los dos nombres? No sé Pero fuera de cámara lo dicen Aquí no Ay, dígalo, hombre, tranquilo ¿Quiénes son, Carlito? ¿Qué pasó? La Shirley y la Kaylee ¿Vamos, vamos, vamos? Me cambiaron los nombres La Shirley y la Kaylee La Shirley ¿Quién será la Shirley? ¿La Shirley? ¿Cuál Kaylee será? A ver, pasame el negro, pues Ah, no, esa es la Shirley ¿Cómo, cómo, cómo? La Shirley ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Dijemani? ¿Cómo, cómo? El Carlos Quiere el Carlos, dice Ella sabe cuáles son los nombres Ay, Fernanda El Kimbo Literal Voy a aparecer Garroba en Seibón Sí Va a aparecer Chome con el mango Garroba en Seibón ¡Garroba en Seibón! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Está calentito! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Eso, listo! ¡Toma, soy chulento! ¡Toma, soy chulento! ¡Ay, Dios! ¡Motorón, motorón! ¡Ay, puta! ¡Está calentito! ¡Ay, ay, calentito! ¡Gláser, hermano! ¡Eso, eh! Me parezco la Raúl en Seibón, ¿verdad? Sí, parezco el Chome con el Palemango ¡Vámonos! Parecía que me estaba dando luz Sí, hombre Mira, tenés derecho a darle un beso En la moya, en la frente En el cachete En el cuello En el pecho En la espalda Y como Masaya Es uno de los lugares Dominados para el concierto De los dos millones En el ombligo Solo por eso Solo por eso Siempre hay motivo En el ombligo Y yo le subo la camisa ¡Eso, Cris! Música, música, música suave Música para besos Para besos de ombligo Bésame la boca de Montaner Yo, ay, mi, ay, mi, ma ¡Dale, baby, dale, dale, dale! Saludos para Tomarramos Para Tomarramos ¡Vamos! Colquiala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Goliana, 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 Goliana Goliana, Goliana, Goliana Goliana, Goliana Goliana, Goliana, Goliana Dale baby, lista, dale Desde el principio, dale, dale La manaza más, y sin flujos y jamás seguir Calimentar, para el cliente de las flores más allá Mostra, azul, pelo de la guía Somos dos amigos, que son inseparables Se llaman culialas, y a las chicas vuelven locas Mueve bien la cintura, huelando cucurialas Levanten todas las manos, huelando cucurialas En rica siente sabor, huelando cucurialas Las chicas se vuelven locas, huelando cucurialas En masa ya lo goza, huelando cucurialas Bailando con costa oscura, siempre a la cucurialas Muévalo, muévalo, muévalo Con la cintura mami, con la cintura negro Culiala, culiala 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 Ok mi gente bonita Vámonos a sacar al ganador Aplausos para Rubí Aplausos para la chica hermosa La ganadora Vení, vení, vení Aplausos para la chica hermosa Y solamente saludos para ti corazón Son un pomponcito riquísimo Y la queso, y la quesoporte, verdad Porque Costa Azul es el mejor grupo de Nicaragua Y la queso, y la queso Gracias, muchísimas gracias por apoyarme Y esperamos que vengan muy pronto por acá de nuevo Para verte nuevamente mi amor hoy Es que me encantan los pasitos que creciaban Ya lo sé, ya lo noté Así no se nota, pero gracias, gracias Gracias Muchísimas gracias a la gente del rumbo Ticotec Gracias a los que estuvieron hasta esta hora Para la gira macanalera también Gira macanalera también Que nos permitió que estuviéramos con todos ustedes esta noche Para la Policía Nacional también Por sus recuerdos Saludos para chocolate Salada, mañana no vas Sí, 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 sí Perdió, perdió Saludos para 5 centímetros poderosos también Saludos para el camarógrafo Porque cada 5 segundos escapa de botar el celular también Bueno, hasta aquí llegamos Mi gente linda esta noche La pasamos súper bien con todos ustedes Ya lo bendiga Los órdenes de la Policía Nacional Para mí que es hermosa Para mí que es hermosa Es San Rafael del Sur Nos vemos mañana allá En Pueblo y Restaurante Mi Nuevo Pueblo Y la gente de Villa Sandino Nos vemos por allá el domingo Invitamos también a su online de Chichigalco Porque allá estaremos este 22 Y la gente de Carazo Allá en San Marcos Ya estaremos este 23 23, 23 de abril Estaremos en San Marcos Buenas noches, buenas noches Dios los bendiga Buenas noches, buenas noches ¡Ay! Me dio un momento que lo lleve conmigo a sus hogares Y mi guitarra más Para Diego Roja por su cumpleaños Diego Roja Para Sianis, para Sianis Esta es España Bendiciones Diego, Diego Roja ¡Aquí vale! Para Sianis, también Sianis ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso bendiga! Buenas noches ¡Cortado! ¡Azul! ¡Azul! Gracias.